¿Qué pasa compitrenos? Hoy os traigo una teoría increíble acerca del último tráiler de Pokémon Escarlat y Púrpura, en concreto de la parte final, y es que parece ser que hay una youtuber inglesa que ha descubierto qué es esa escena final. Vamos a entrar en materia porque vais a flipar. Let's go. Lo primero, compañeros, es enseñaros esta escena final. Justo después de que nos enseñen las carátulas y la fecha de salida, hay una escena que no todo el mundo vio, y es bastante curiosa. Como veis, se ven una serie de cristales en movimiento y una Pokéball dentro que está también en movimiento circular. Esta Pokéball y esta escena, todo el mundo piensa que tiene que ver con la mecánica nueva que en teoría va a haber en estos juegos, pero hay una youtuber que ha llegado a una conclusión bastante más precisa que una simple mecánica. Lo que dice esta youtuber es que estos cristales justamente de aquí son cristales de tiempo de física cuántica. Y os preguntaréis, Eko, no entiendo nada. ¿Qué es un cristal de tiempo? Pues tranquilo, porque ahora mismo te lo explico. Para entenderlo, nos vamos a la página web de la BBC, o sea, pura ciencia, hermanos, que nos dice, ¿qué son los cristales de tiempo? El extraño estado de la materia que puede revolucionar la tecnología. Bueno, pues antes de ver qué es un cristal de tiempo, tenemos que ver qué es un cristal en general, porque aquí también lo explica. Y es que un cristal es un material donde hay un patrón molecular que se repite. Si os fijáis, esta cruz está repetida durante la propia estructura de la materia y esto es similar a lo que sería un cristal de tiempo, pero en vez de en el espacio, en el tiempo. Es decir, un elemento que tiene un patrón de movimiento constante y que se repite. Algo muy parecido a lo que hemos visto en el tráiler. Si os fijáis, esos cristales están en constante movimiento y parece que es, pues, cíclico con un patrón. Pues esto sería un cristal de tiempo. ¿Y por qué dice aquí que revolucionaría la tecnología? Pues porque básicamente un cristal que tiene un movimiento infinito y con energía, digamos, estable que ni gana ni pierde, eso quiere decir que tienes energía infinita, ¿de acuerdo? Porque la puedes generar a partir de ese movimiento. ¡Menuda locura, Eko! ¿Qué nos estás contando? Tiene más sentido de lo que parece. Vámonos a escenas ya del tráiler, ¿vale? Para seguir sacando información. Vámonos a las escenas donde se ve a los profesores y fijémonos en la parte de detrás, ¿vale? Fijémonos en la pizarrita que tienen. Ambos dos tienen la misma pizarra, ¿vale? Con las mismas fórmulas y las mismas gráficas, ¿vale? Estas gráficas y estas fórmulas son de física cuántica. Exactamente lo mismo que los cristales de tiempo. ¿Y por qué sabemos esto? Os preguntaréis. Pues porque hay un símbolo muy utilizado en física cuántica que es este de aquí. Si os fijáis, esta sería la letra psi, psi, del alfabeto griego. Y es una fórmula, una letra muy utilizada en física cuántica. Ahora os enseñaré gráficas de física cuántica porque son muy parecidas a las que tenemos aquí de fondo, ¿vale? Estas justo que hay aquí, que no se aprecian del todo, pero bueno, muy parecidas son a estas que son de física cuántica y de tiempo y que me peta la cabeza, hermano. Las he sacado de Google, ¿eh? Tampoco creéis que he hecho aquí una cosa muy sofisticada. Pero también hay una cosa muy parecida de física cuántica y son las funciones de hidrógeno que, como veis, aquí está el símbolo de psi, psi y las formas estas así de churrumillo son las mismas que tenemos aquí arriba. Fijaos, estas de aquí, ¿vale? Es que las está tapando mi careto, pero bueno, estas formas de aquí son las mismas. Y eso, hermanos, todo tiene que ver con física cuántica. Y os preguntaréis, bueno, vale, me parece fenomenal. ¿Y esto qué me dice del juego, no? Pues bien, vamos a ir más allá y vamos a ver en las portadas porque parece ser que se ha dado cuenta esta chica también de que la letra psi está en los logos, hermanos. Fijaos, si le das la vuelta a la carátula de Pokémon Violet, que es este caso, ¿veis aquí la letra, hermanos? Es la misma letra camuflada dentro de este símbolo. Es una locura. Todo está relacionado, todo tiene sentido. Y a lo mejor, pues a lo mejor no es esto, pero bueno, estilizado parece lo mismo. Por tanto, vas hilando conceptos y parece tener bastante sentido. Entonces, ¿ha aparecido en más sitios? Sí, si os fijáis, esta telaraña, hermanos, que todos pensamos, ¡Ah, es de un Pokémon araña! Es de, no sé, un ultraumbral que dijimos también por aquí en este canal. Parece que no, parece que es esto mismo, hermanos. Parece que esta telaraña es simplemente un cristal temporal y esto de aquí puede ser simplemente, pues, el acceso a ese cristal temporal. ¿Cómo podríamos ver esto en el juego? ¿Cómo podemos acceder a ese cristal temporal? ¿Qué es un cristal temporal? Pues, como esta chica se lo imagina, es exactamente igual que como las distorsiones temporales que han aparecido en Leyendas a Zeus. Y tendría mucho sentido que existieran zonas que son de estos cristales temporales. Pero, y diréis, vamos a ver, Echo, ¿y cómo aparecen esos cristales temporales en el mundo? Porque, bueno, una distorsión, pues, se puede entender que es un fenómeno natural. Pero ¿un cristal temporal de dónde aparece? Parece ser que estos cristales podrían ser los mismos que aparecen en Pokémon Ultrasol y Ultraluna según vas navegando por el espacio, por el ultraespacio, perdón. Serían estos cristales de aquí y como ya sabéis, el ultraespacio es el espacio entre dimensiones y estos cristales podrían acabar cayendo en distintas partes del mundo y ahí nosotros acceder. ¿Para qué? Pues lo mismo que las distorsiones temporales, a lo mejor, para capturar Pokémon especiales, como podría ser Miraidon o Coraidon. A lo mejor Miraidon y Coraidon están atrapados dentro de un cristal temporal y tenemos que salvarlos, que sacarlos. A lo mejor los propios profesores, en sus investigaciones, están buscando la forma de liberar a Coraidon y a Miraidon. Que eso suena muy a equipo villano. Y en efecto, hermanos, podría ser que los propios profesores fueran villanos en el fondo y sería un plot twist brutal. Más teniendo en cuenta uno de los tuits que ha puesto Pokémon respondiendo a Twitter Gaming, donde han preguntado ¿Qué hacen para vivir? Solo respuestas incorrectas. Y dicen ¿Son profesores Pokémon? Si es una respuesta incorrecta quiere decir que no solo son profesores Pokémon, y a lo mejor también son los villanos y sería un plot twist brutal para la historia. y pensaréis ¿Te estás fumando un tremendo peta? Pues puede ser, pero la teoría mola un huevo y quería traerla. Pero podemos ir más allá, hermanos. Podremos ver estas Pokéballs que hay en el primer trailer que todo el mundo se ha quedado en plan ¿Y esto qué es? ¿Es solo decoración? ¿O aparecerán en el juego? ¿Y si estas Pokéballs sirven para capturar esos Pokémon especiales que hay dentro de los cristales temporales? Podría ser. Al fin y al cabo tú podrías tener las Pokéballs normales para el mundo abierto normal, pero cuando aparezca un cristal temporal te metes y con una Pokéball de estas puedes capturar a ese Pokémon o esos Pokémon que pueda haber dentro. Y tiene mucho sentido. Me mola una barbaridad. Y otra pregunta que se ha hecho mucha gente es sobre esta teoría ¿Quién ha metido esos Pokémon dentro de esos cristales temporales? Pues existe la posibilidad de que sea la unidad Ultra. La de Pokémon Ultra Sol y Ultra Luna porque si estos cristales pertenecen del Ultra Espacio y esta unidad Ultra viaja por el Ultra Espacio y además ya toda la historia de Necrozma tal y cual ya sabéis que intentan capturar Pokémon como Necrozma en su caso pues podría ser que intentaran capturar a Coraidon y a Miraidon y los atrapasen en uno de estos cristales. Sería una barbaridad. Además, acaban de introducir a la unidad Ultra en Pokémon GO lo cual sería pues un guiño más a esta unidad aunque puede que no tenga nada que ver. Como es lógico todo esto son teorías locuras pero lo de los cristales temporales tiene mucha fuerza y podría ser que tuviera algo de sentido y algo de parecido pues a lo que son las distorsiones temporales de Leyendas Arceus tengamos en cuenta que este juego hereda directamente de Leyendas Arceus muchas cosas por tanto ojito a esta teoría que no va nada desencaminada decidme que os parece en los comentarios porque tiene muchísima miga. Y hasta aquí la teoría hermanos espero que os haya gustado la verdad es que está guapísima yo creo que es compleja elaborada y no creo que Game Freak sea capaz de hacer algo así tan currado pero molaría bastante dejadme en los comentarios que os parece si os ha gustado si os molaría que fuera algo así algo diferente si os ocurre otra cosa lo que sea dejádmelo y nos vemos en el próximo vídeo dejad un like también hermanos chao 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 chao